Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Español en Casa. El día de hoy tenemos la visita de dos creadores de contenido y de hecho, personas con las cuales ya he colaborado en otras ocasiones, Triunar y, por supuesto, el psicólogo Roberto Prou. Y vamos a estar comentando algunas noticias referente al caso de Daniel Sancho, que ya parece una telenovela rosa con un nuevo capítulo cada día. Es increíble. Como cada semana, muchachos, pienso, bueno, ya este caso no da para más. Y entonces sale el tema de los audios y salen otras noticias, el tema este Dimitri. Bueno, en fin, es algo de nunca terminar. Totalmente, totalmente. Buenas tardes, buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Triun. Por primera vez coincidimos, encantado. Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Tarde, noche, dependiendo de dónde estéis y de cuándo nos veáis. Encantado de estar aquí nuevamente y, bueno, aportaros mi punto de vista, si puede ser de utilidad. La idea es directa. Buenas tardes a los que nos ven de España, y supongo que allí en Nicalagua serán buenos días, ¿no? Buenos días, buenos días. A todos los que nos ven. Encantado, Roberto, nos te conocí, encantado. Bueno, le pido a mi comunidad, por supuesto, la gente que es de España, de Latinoamérica, de Colombia, de Estados Unidos, que se suscriban a los canales de Triun y también de Roberto Crowe. Triun se dedica al true crime, por si no lo conocen, él tiene excelente contenido. Vaya, de liulay, amor, comentario. Ustedes saben cómo funciona esto. En el caso de Roberto Crowe, lo mismo, él saca muchísimos videos sobre manipulación, política, manipulación de los medios. Así que vayan a darle amor con su comentario, compartir a un amigo que le gusten estos temas. Así todos podemos crecer. Y además, lo más importante es que nos motiva a seguir creando contenido. Así que ya saben, like, 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 compartir, comentarios y mandarle cariñitos a los dos. Bueno, quiero comenzar preguntándole a Triun sobre esa noticia que publicó de unas supuestas diligencias que se habían abierto contra la defensa de Daniel Sancho. Y luego quiero que Roberto analice un poco, desde un punto de vista psicológico, las declaraciones contradictorias de la defensa. Porque después de la publicación de los audios, hemos visto que Marco García Montes dice, sí, es cierto, Nilsson era un testigo protegido, pero no fue. Y luego Carmen dice, no, nunca fue un testigo protegido. Es decir, hay contradicciones que yo no sé qué es lo que está pasando entre ellos, no sé si están peleados, no sé. Pero yo creo que Roberto es la persona indicada para hacer ese análisis de lo que está pasando en la mente de estos abogados. Así que, Triun, empezamos contigo. Bueno, pues realmente el tema de estas diligencias que me llegan, me llegan una serie de diligencias previas que se llaman, hace como, no sé si era ya acercado un mes o cosas así aproximadamente. Pero, claro, lo primero que hay que decir que no es una denuncia, son unas diligencias que se supone abre un departamento de la policía de Copangán en contra, pues, de una persona concreta de la defensa de Daniel Sánchez. No voy a decir qué persona, ni voy a decir mucho más. Lo cierto y real es que de donde a mí me llega esa documentación, puedo garantizar que la fuente es 100% fiable. Yo llamo a la policía tailandesa, la policía tailandesa ni te confirma ni te desmiente, muchas veces, y muchísimo menos, te va a dar información de si una diligencia que al final no deja de ser una investigación, es real o no es real, porque sería absurdo, ¿no?, si estás haciendo una investigación, de verar si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, yo me pongo en conocimiento, no pongo en conocimiento de las personas afectadas, como se tiene que hacer, se dice, oye, me ha llegado esta información, yo le mando un WhatsApp a varias personas, me ha llegado esta información, ¿qué sabéis de ello? Por darme la oportunidad a ellos de si tienen conocimiento o no, decidme si lo conocían, ¿no? Algunos me contestan por WhatsApp, me dicen que no, y otros directamente me llamo por teléfono a otra persona y hablo con ella, y me dicen, bueno, que no, que ellos no tienen conocimiento de eso, que van a ver vía consular y demás, y que, bueno, entonces yo le digo, mira, pues si quieres que diga algo en mi canal de vosotros, pues tú me comentas, y me dijo que dijese que era falso, pero realmente no lo había comprobado, o sea, no se había llegado a comprobar, ¿no? Puedo decir varias cositas sobre estas diligencias, como, por ejemplo, que se le está investigando a esta persona por verse inmersa a la defensa del imputado Daniel Sancho, teniendo, por lo tanto, acceso a los expedientes, manipulando los citados datos con afán culpatorio de sus clientes, sin tomar en consideración la realidad oficial reflejada en la investigación y con beneficio económico de ello. Por ejemplo, es una de las cosas por las que se le investiga. Luego hay otra, en la que se le investiga también, ha cuestionado, distorsionado los hechos, las acusaciones formuladas por Fiscalía en el acusado del asesinato de doctora Buenarrieta en el reino de Teigandia. También tengo que decir, hay un periodista aquí en España que se llama Álvaro, que se hace eco de esto y lanza un tuit y pone, la tenéis puesta, o sea, está tenéis puesta, tenéis puesta, completamente con el nombre de la persona afectada y todo, la publicó él en su Twitter y decía que era falsa, que él había corroborado vía consulado y vía, perdón, vía embajada y vía policía que esto era falso. Entonces yo automáticamente digo, hostia, pues si a él la embajada le ha contestado, voy a llamar yo a la embajada. Total, que le mando un mail a la embajada de España y le digo que, bueno, que soy un medio de comunicación en España, que tengo un canal de YouTube y que si Álvaro le ha confirmado si eso es falso o real, que yo quiero que hagan exactamente lo mismo conmigo. Automáticamente la embajada me contesta y me dice que de eso se encarga el departamento de prensa que hable con ellos. Hablé con ellos y a ti te han contestado porque a mí tampoco. O sea, hablo con una abogada y le comento y le digo, oye, mira, el periodista de Telecinco está diciendo esto, sería normal que la embajada le comentase y entonces esta abogada me dice, eso es falso porque la embajada no puede dar datos de terceras personas, por lo tanto, yo podría llamar si quieres que nunca te van a decir y es más, es que dudo incluso que la propia embajada tenga alguna notificación de unas diligencias previas abiertas en una comisaría concreta hacia una persona de España, básicamente porque no se les da conocimiento a la embajada, ya que sería una investigación. La única forma de saber si esto es cierto o no es que la persona afectada se dirigiese a dicha comisaría y preguntase si hay unas diligencias previas abiertas en su nombre. Claro, que ahí te encuentras con dos cosas, que la policía, esas diligencias no sean secretas y, por lo tanto, te digan, sí, mira, tenés una diligencia abierta aquí a tu nombre por este motivo o que la policía directamente te diga que no porque está siendo investigada de forma secreta. Entonces, no había realmente una opción por la que ese documento lo pudiese desmentir esta persona, pero él se lanzó a la piscina, se tiró de cabeza y dijo que era mentira y que era falso. Sus intereses tendrían. Hugo, este diáñez, por ejemplo, le comentó y le dijo que presentase las pruebas y él me tocó un poco en color como diciendo ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tengo que decir? ¿Quiénes son mis fuentes? Que no sé qué, es de primero de carrera que nosotros no usamos fuentes oficiales ni de lo que no sea. O sea, parece ser que los periodistas no usáis fuentes oficiales, que nunca llamáis a delegados de prensa de ninguna institución y que simplemente os informáis por gente que os diga que os cuenten que os han dicho. Así que, bueno, realmente este papel quedó ahí, lo puedes buscar, lo tenéis en el Twitter de Álvaro, completo. Álvaro, uy, se ha caído. ¿Se ha caído? Ha tocado la tecla equivocada. Se ha caído. Oye, Trion, quiero aprovechar para preguntarte y aclarar, porque cuando yo he escuchado un directo tuyo, precisamente, que hablabas de eso, ¿qué significa manipular un sumario con el fin de lucrarse de ello? Es decir, ¿cómo se manipula un sumario? Lo que vas a entender es que, habiendo tenido conocimiento de lo que realmente te pone en el sumario, has ido a televisiones y has dicho información falsa, manipulándola, para lucrarte. O sea, no has dado la realidad o la veracidad de lo que ponían esos documentos. Pero entiendo que eso, ese delito eventualmente, se tendría, habría tenido lugar en territorio español. Por tanto, no debería ser jurisdicción de Tailandia, ¿o me equivoco? No, no, claro, habría tenido opción, o sea, habría sido hecho en territorio español. Pero claro, es que esa no es la única investigación que se está llevando a cabo, sino que además hay otra que yo no digo que la pone, la pone en el papel que publica Álvaro. ¿Cuál es el apellido de Álvaro Triun? Para buscar su Twitter. No, 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 lo pese. Espera, te paso si quieres el enlace de donde pone... Por favor, por favor, por favor. Si lo encuentro, te paso por WhatsApp. Gracias. Vamos a verlo. Ahí lo tienes. Gracias. Que digo que, claro, realmente, el delito de lucrarte manipulando la información de la que se le acusa, lógicamente sería en España. Pero entiendo que la policía tailandesa, la cual la mentira y el insultar a la policía es un delito y en Tailandia, pues esté investigando o abra unas diligencias previas que luego no llegan a ningún lado. O sea, que las diligencias las puedes abrir por la mañana y otras por la tarde. Y me pregunto, te pregunto, ¿y no puede ser que eso de manipular el sumario sea de cara al cliente? Es decir, que... Porque esto podría haber ocurrido en Tailandia y no en una televisión española. Me refiero que, aún conociendo el sumario, haya adoctrinado a su cliente a creerse un sumario que no era. ¿Podría ir por ahí la cosa? Yo entiendo que no. Básicamente porque el cliente tenía el sumario íntegro y ha podido leerlo. Quiero decir, que si se ha dejado manipular es porque lo ha querido. ¿Sabes lo que te...? Ya, ya, ya. Perdón, te voy a ir. Este es el documento. Este es el documento. Dice Y aquí dice el comisionario en jefe de CosaMuy comienza investigaciones referentes a los cuestionamientos en contra de la policía llevados a cabo por el señor Marco García Montes. Marco García Montes ha sido cuestionado al respecto y ha distorsionado los hechos y las acusaciones levantadas en este caso que involucra homicidio al doctor Edwin Arrieta en el territorio de Tailandia. Dice el señor García Montes has been emerged en defensa... Bueno, está involucrado en la defensa del acusado Daniel Sancho. Por tanto, ha tenido acceso a las carpetas manipulando la información con un deseo esculpatorio para su cliente sin tomar en consideración la realidad oficial reflejada en la investigación y se ha beneficiado económicamente de esto. Mira lo que dice. Dice la investigación está enfocada en el desarrollo de una queja precisamente que se ha presentado acerca de este procedimiento. Es decir, gente se ha quejado seguramente del proceder que Marco García Montes no es el colegio de abogados en Tailandia o la misma policía directamente pero bueno, el documento está aquí y menciona abiertamente su nombre. Es de entender que... Yo no sé cómo le llegó a Bárbaro yo sé cómo me llegó a mí. Claro. Pero entender que esto se publica con su nombre porque se le atribuye la falsedad desde la fuente que lo ha publicado y por tanto lo publica con su nombre. Yo no he publicado ningún documento así eso lo ha publicado él. A mí no se puede decir que yo haya publicado eso. Sí, no, pero él lo que dice es que este es el documento original. Él dice que ese documento es el que se lleva circulando y dice que es el que yo tengo y dice que ese documento es falso que es un documento creado que lo ha comprobado si lo das para arriba se pone que lo ha comprobado y la policía también. O sea, que es mentira lo que dice. De hecho, no hay que afortunada solo. Llama tú a la bajada española y pregunta por el documento lo que te dicen o llama a la policía que te puedo dar el teléfono si quieres. A ver que te cuentan. Y hay algo interesante, fíjate que, disculpa que te interrumpa un solo rápidamente, ¿por qué este Álvaro defiende tanto a Luz Sánchez? Hombre, eso habría que preguntárselo a él. Y me llama la atención que siempre una vez lloró en sus redes sociales cuando condenaron a Daniel, es decir. Pregúntale, no le puedo decir, sí que no le puedo decir, eso ya lo debería de analizar un psicólogo, no yo. Tú eres psicólogo, Roberto. Lógicamente, a ver, nadie hace nada por nada, quiero decir. Nadie, algún fin lleva, o bien un fin de que tiene amistad o tiene, o simplemente realmente él cree ciegamente en la inocencia de Daniel Sánchez tras haber leído el sumario, cosa alto o complicado, pero bueno, hay a cada uno con la forma de interpretar las cosas que tiene. Pero afirmáis vosotros de que él defiende tanto, porque bueno, yo no le conozco, no he estado estudiando su conducta, desconozco lo que ha hecho, quién es este hombre, etcétera. Pero entiendo que, Laura, si tú extraes esas conclusiones, porque digamos que tienes evidencia, ¿no?, a través de su comportamiento de que digamos que se ha convertido en un incondicional a defender a Daniel Sancho, ¿no? Es una defensa ultranza en sus redes sociales, salió llorando, diciendo qué terrible lo que le había pasado a Daniel, defiende lo indefendible, pero de una manera, bueno, voy a evitar la palabra que iba a decir, de una manera demasiado evidente y apasionada que ningún periodista haría una defensa así a ultranza de un asesino descuartizador si no fuera porque tiene algún interés en esto. Es que no es que diga, esperemos que él esté lo mejor posible, que sea justicia. No, es que pareciera que Daniel es su amigo, su hermano, su hijo, es que la manera creen que se refiere a él es como si fuera su amigo de toda la vida, se refiere a Rodolfo Igual, es decir, es una defensa más allá de lo normal. Ya, ya. Hombre, yo lo que te puedo decir que evidentemente desconocemos si tiene alguna contraprestación para eso, ¿vale? Pero excluida esa eventualidad y centrándonos en los procesos y los mecanismos psicológicos, sí he de decirte, porque yo lo he, llevo prácticamente, bueno, sobre todo entre el 2010 y el 2020, en esa década, que he presenciado mucho y asistido mucho en muchos cursos de desarrollo personal que hasta incluso algunos eran casi sectas, ¿no? Y que se evidencia mucho ese fenómeno que es un sesgo cognitivo del coste hundido. Es decir, que el cerebro, en la medida en la que invierte en algo, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea el puro convencimiento en una teoría, conforme pasa el tiempo y conforme se invierte un esfuerzo en creerse esa teoría y ese convencimiento, pues se tiene menos posibilidades de abandonarlo, ¿no? Te hago un ejemplo, ¿no? Y esto yo lo he visto en muchos cursos de formación donde, bueno, yo he ido y he visto que, claramente, la persona que estaba dando el curso estaba adoctrinando y, bueno, toda su teoría venía menos y se podía refutar muy fácilmente. Pero en ese curso lo presenciaban personas que habían gastado un dinero importante, invertido, entre comillas, según cómo le habían vendido, ¿no? Y, claro, partía del hecho de que por haber invertido ese dinero, ¿no?, bajo una promesa de aprender toda una serie de contenido que podrían valer, era prácticamente incapaz de refutar todo aquello que recibía de ese curso. No sé si me explico, ¿no? Es posible que, en este caso, estemos ante un mecanismo psicológico de este tipo. Es decir, esto yo creo que lo podemos utilizar para todas aquellas personas que, ante la evidencia de los hechos, siguen creyendo posiblemente en la inocencia de Daniel Sancho, incluso ante la evidencia del sumario, no se cree en eso, ¿no? Porque al principio posiblemente hayan realizado una inversión emocional tan grande que el mero hecho de renunciar a ese convencimiento podría hundir su propia autoestima, ¿no?, de personas y que podrían llegar a la conclusión, uy, que me he equivocado, que soy una persona que se cree demasiado fácilmente aquello que le dicen, que he sido un inocente, ¿no?, y ante la eventualidad de enfrentarse a ese baño de realidad, ¿no?, dan una patada hacia adelante, ¿no?, a lo que es su convencimiento y lo llevan hasta prácticamente límites insospechados, ¿no? No sé, intuyo que podría ser el caso, podría ser una explicación. Oh, bueno, sabemos que Rodolfo al final, pues, tiene los recursos económicos para brindar coimas a los periodistas, o sea, no me extrañaría que por ahí... ¿Alguna entrevista o... Es que, a ver, él es periodista, él puede haber... Una entrevista con Rodolfo es un bombazo hoy en día aquí en España, más allá de HBO, porque HBO se la lleva porque por pasta, ¿no?, pero una entrevista con él posiblemente fuese algo interesante o incluso poder entrar en prisión y entrevistar a Daniel Sancho en un futuro. Yo no sé lo que se le puede prometer a un periodista para que llegado el momento dijese, oye, pues me interesa a pegarme a este lado más que al otro, Siempre se dice que no es bueno conocer demasiado a la gente implicada porque al final siempre siente cierto reparo a la hora de hablar de... Por ejemplo, si te pegas mucho a Edwin vas a tener reparo a la hora de hablar de Edwin y si te pegas mucho a Daniel vas a tener reparo a la hora de hablar de Daniel incluso viendo la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio del caso y ahora mismo yo tengo amistad hoy en día ya incluso con amigos de Edwin Arrieta, pero yo siempre he tenido muy claro que si tengo que decir algo malo de Edwin lo diría, o sea, si a mí me llegas alguna información a mí particularmente contrastada de Edwin mala, pues la digo y lo tengo bastante claro y lo he hablado siempre con los amigos de Edwin. Yo no he hablado con Darlene, por ejemplo, hasta antes de ayer. Desde que estoy metido en el caso hasta antes de ayer no hablé yo con la hermana de Edwin Arrieta. Quiero decir, fijaros si ha pasado tiempo desde que estoy metido en el caso y no he querido ni hemos hecho ni he hecho el esfuerzo ni el intento de hablar con ella porque no quería hablar con familiares directos de Edwin Arrieta hasta que acabase el proceso, ¿no? Ya ha acabado. Bueno, pues ya hablamos con ella, le dice mi pésame y hable con ella hace ahora, ayer no, antes de ayer. Hablé con ella, fue la primera vez que había hablado con Darlene. Por eso digo que y te hubiese pasado igual si te acercas a la familia de Daniel Sancho. Pero bueno, tú tienes que ser realista contra esa facilidad que pueden tener de convencerte o esa facilidad que pueden tener de creerte tus propias historias están los datos y datos matan relatos. Si yo cojo un sumario y leo una serie de datos que apuntan hacia un único sitio porque indiscutiblemente apuntan hacia un único sitio por muy, ¿cómo diría yo? Por muy dice muy interpretativo o mucha interpretación que yo pueda hacer de esos datos, al final sabemos lo que tenemos. Y ya no solamente eso, es que aquí se ha querido promulgar con ruedas de molino. Siempre se ha dicho que era tailandes, siempre se ha dicho que la policía tenía muchísimo peso en la justicia, que no tenía absolutamente nada que ver con España, que su sistema, lo que la policía elevaba al fiscal y al fiscal, por norma general, lo elevaba al juzgado y el juzgado creía lo que ponía el fiscal, por lo tanto, básicamente que la sentencia estaba ya más que menos que dictada. Eso lo venimos nosotros diciendo desde casi el principio del caso, porque hemos hablado con gente de Tailandia, hemos hablado con gente que vive allí, gente que es de allí y siempre nos han explicado lo mismo. Aquí lo que pasa, y esto incluso lo reconoció Balfagón hace unos días, que lo tenía que reconocido al principio, es que no han sabido ver lo que era Tailandia. Y yo me acuerdo que mucha gente se mete conmigo de estos que ahora son muy acólitos de Daniel Sancho y me decían, es que Tailandia es Tailandia, sí señales, Tailandia es Tailandia y sabíamos a lo que se iba a enfrentar y sabíamos lo que iba a pasar desde hace casi un año. Los que no lo han querido ver ha sido porque ellos no han querido verlo, pero finalmente ha sucedido lo que el guión preestablecido desde que Daniel Sancho es metido en prisión se ha venido escribiendo hasta ahora. O sea, no hay nada que haya sorprendido. Lo raro hubiera sido que hubiera salido libre o que hubiese quedado suelto, pero lo que ha pasado es imposible que sorprenda a nadie, a nadie que se hubiese informado. Así es, sí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué les han parecido las últimas declaraciones de Carmen Balfagón y de Marco García Montes? Si quieres, les voy a poner un pedacito de la entrevista que otorgó con Marco García Montes y luego un pedacito de la entrevista que dio Carmen Balfagón y las contradicciones. Es decir, porque Marco reconoce que Nilsson Domínguez sí era un testigo protegido, pero luego Carmen dice que no era. Y lo que yo sé por Nilsson Domínguez directamente realmente es que él nunca habló con Marco García Montes que las reuniones grupales donde él explicaban el guión que se tenía que aprender cuando fuera a dar la entrevista con Sonsol Leonega y el guión que tenía que decir en Tailandia, pues fue preparado por Carmen y Chipirraz. Pero si les parece, les pongo el pedacito de la entrevista y oigo sus reacciones. ¿Les parece? Sí, 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 por favor. Ok, ok, ok. Entonces, porque no sé si ya la escucharon o no, pero vale la pena. En los últimos días han salido unas filtraciones de audio que evidentemente nos dejan en buen lugar a tu cliente, a Rodolfo. A Rodolfo Sancho de conversaciones que ha tenido con un posible testigo que luego entiendo que no ha sido testigo porque evidentemente es ese señor. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Puede influir o no negativamente en relación a esta fase que estáis viviendo ahora? Querido, yo propio de ese tema no conozco nada. Yo no he tenido ninguna relación. Sí que conozco... Pero habrás oído los audios, supongo. No, no, tampoco. Yo sí que conozco que un señor que había estado en España en un programa de televisión se dirigió a nosotros lo que era testigo. Bueno, ya, a partir de aquí yo no tengo ni idea más. Lo que sí que se me ha dicho que han intervenido Malfagón, Chirrasi, por supuesto, Rodolfo, es que este hombre se ofrece como testigo, se le propone al tribunal como testigo protegido y se acepta. Y de los dos testigos protegidos uno vino, que luego al final no declaró, y este señor pues no vino. A partir de aquí no sé nada más, por eso tendrá que decirle Rodolfo que está muy dolido con esto, porque al parecer le pidió dinero y el dinero pues no hizo el viaje. Pero es un tema que me queda absolutamente al margen. Y además está especulando a nivel mediático que creo que nos hace especialmente gracia. No, no, es decir, es un tema... Tienen que sacar cosas que no están en el procedimiento, pero lo que no se ha dicho es que era un testigo protegido admitido por el tribunal. Pero es un asunto en el que yo no conozco absolutamente nada, no sé ni cómo se llama ese señor. A mí lo que me gustaría saber si Rodolfo está dolido por esto o está dolido porque se conozca. Que es muy diferente. O sea, quiere decir, ¿por qué está dolido? ¿Porque haya saltado y se haya dado a la luz o porque está dolido o porque es mentira? Esa es la diferencia, ¿no? Miente muchas cosas. Primero, miente en el hecho de decir que el testigo protegido no declaró, no declaró, no lo dejaron declarar. El juez dijo que no iba a declarar porque no tenía que aportar absolutamente nada al caso que se estaba llevando a cabo en Tailandia, ¿no? Entonces, luego, si os fijáis, deja con el culo de aire a Carmen Balfagón que está diciendo que no, el testigo protegido, este ni era testigo ni era protegido ni iba a venir a declarar y no sé, cuando le está confirmando que sí. Y yo creo, y eso lo confirmarás tú que es la que hablaba con Nilsson, que ellos no conocen a Nilsson a través del programa de televisión sino que son ellos mismos los que llevan a Nilsson al programa de televisión. Y él está diciendo, él está diciendo, conocemos a un testigo que ha estado en un programa de televisión y se ofrece. O sea, le está echando la mierda a Sonsuelo y Omega en el hecho de que son ellos los que traen a Nilsson o Sonsuelo. Yo no sé, solo sabrás tú que eres la que hablaba con Nilsson. Eso es mentira. O sea, ellos contactan o Nilsson contacta a Rodolfo porque aquí todavía hay dudas al respecto. Yo de hecho tengo dudas si Nilsson realmente tuvo una relación con él y Nilsson ve mis programas y yo se lo he dicho. O sea, él dice que sí, bueno, yo no he visto una fotografía que lo acredite, pero puede ser, debo leer por válido que tuvo una relación. Yo pienso realmente que es Nilsson quien los contacta, pero son ellos quienes les hacen el guión y es Rodolfo y Carmen quien les dice que si él da entrevistas en televisión, él puede cobrar por eso y se puede ganar un buen dinero. Es más, te diré que no solo era la entrevista con Sonsuelo Onega, ellos le habían prometido hasta un documental sobre su vida, sobre la vida de Nilsson. Pero aquí hay una cosa muy clara, o sea, vamos a ver, es imposible que Rodolfo, Chipiglas y Balfagón den con Nilsson por casualidad. O sea, quiero decir, es imposible porque una denuncia ha puesto en un puesto de policía que se supone que es algo así lo que tiene Nilsson, que yo no me la creo, es decir, una denuncia puesta en un puesto de policía que no ha llegado a ningún lado, que no ha llegado a ninguna institución superior o instancia superior, que no ha llegado a un juzgado, que no ha sido, es imposible que nadie tenga constancia. Yo voy mañana a la policía y pongo una denuncia porque me han robado el coche y yo estoy seguro que nadie va a saber que a mí me han robado el coche. Es imposible. Entonces, es imposible que Rodolfo, Chipiglas y Balfagón dieran con Nilsson por ellos mismos. Nilsson, o él, o alguien de su entorno, o una persona que lo conozca, tuvo que ponerse en contacto o bien con Balfagón, Chipiglas o Rodolfo y ofrecérselo. Por eso digo que entre pillos andan al juego, que aquí uno sabía que iba a sacar provecho y, pero es lo que te quiero decir. Entonces, claro, no me vengan con la historia de, no, no, es que a mí me contactan. No, es imposible que te contacten. O sea, no. Eso se lo cuentan a otro porque es que es materialmente imposible. ¿Cómo? Ve ahí por una denuncia y mañana que te busquen si es que no figura en ningún lado. ¿Dónde figura esa denuncia? No, no, estoy totalmente de acuerdo y además lo que te decía que era Carmen Balfagón y hay uno de los audios donde se dice claramente que era la persona que tenía los contactos dentro de los medios de comunicación y es ella quien pone a Nilsson en contacto con Sosole Onega porque, ponte a pensar, ¿cómo Nilsson entró en contacto con las televisiones en España? Solamente por medio de un intermediario porque Nilsson en Venezuela no se dedica a los medios de comunicación ni nada. Y entonces, ese contrato que se cierra lo cierra Carmen Balfagón. Es que esta parte es importante. O sea, ahora cuando ella dice, porque le voy a poner las declaraciones de ella para que ustedes la escuchen y reaccionen, ella niega que Nilsson haya sido un testigo protegido. A ver, seamos honestos. Si no era testigo, ¿por qué le pagaron 10.000 euros? Por favor. Yo lo que le diría a Balfagón y a Montes que se llamen y que se pongan de acuerdo a la hora de dar una declaración. Por lo menos que... Vamos a mentir, pero poco, ¿no? O sea, no mentamos mucho tampoco. Al final, vamos, vamos. Tú te llevas bien con... ¿Qué les parece? Les pongo la entrevista a Carmen. Son como siete minutos, pero es que vale tanto la pena porque es que como miente esta mujer. Es que no te va a otra manera de decirle. Yo le voy a poner Pinoch. Carmen Balfagón. A veces, a veces, a veces. Ella es abogada, criminóloga. Carmen está ubicándose. Carmen me dijo hace ya algunos meses, me apetece mucho, me gusta mucho la radio. Es importante para mí la radio. Y además Carmen es abogada y portavoz de la familia Sancho. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Ahora mismo me vas a explicar, porque el lunes cuando te saludé estabas dolida, enfadada o no? Dolida. Me vas a explicar cuál es la razón. Pero si os parece, como es un tema, llevamos meses hablando de ello, el caso Daniel Sancho. Y parece que vamos a seguir hablando de la cuestión. La sentencia, el pasado jueves 29 de agosto, se conoció la sentencia cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato premeritado del cirujano colombiano Eudina Arrieta y también de los otros dos delitos de ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. También se le ha condenado a indemnizar a la familia de la víctima con 106.000 euros. Ahora, ¿qué da el recurso, Ángel? ¿En qué punto estamos? Bueno, estamos en muchos puntos. Estamos en un punto que el tema ha revivido, bueno, el tema del caso, más bien ha revivido de una manera absolutamente sorprendente. Porque, Jaime, tenemos que hablar también que, bueno, la defensa, que aquí está pendiente, hará un recurso, pero que también la defensa de Igui Narrieta, de la víctima, ha anunciado que va a denunciar a Rodolfo Sancho. Y eso, a raíz de unos audios que hemos podido escuchar estos últimos días, en los que se escuchaba a Rodolfo Sancho hablar con un testigo que tenía que haber ido a declarar al juicio y finalmente no declaró, en el que, de alguna manera, le decía que si podía, más adelante, si se lo permitía a su economía, le haría un regalito en Tailandia si iba a declarar. Lo cual, para mí, es éticamente reprobable y parece ser que para la acusación del caso es, además, jurídicamente reprobable. Vamos, que están a punto de denunciarle. Eso es lo que me han transmitido. Eso es lo que te enfada. No, eso no me enfada y ojalá denuncien porque así tendremos posibilidad de ver lo que ellos dicen y nosotros podremos demostrar lo que nosotros mantenemos. Eso, como ha dicho Ángel, si se oye así, sin más, sin escuchar, ¿a qué está respondiendo Rodolfo en ese momento cuando habla del regalo? Parece que, efectivamente, puede ser una conducta éticamente reprochable, pero es que eso responde a un audio anterior de este señor. Entonces, a mí me parece muy bien que denuncien y que nos denuncien. Pero, a ver, sería Carmen, incluso supuestamente, hasta parece un soborno de un testigo. Es que no ha habido tal soborno porque... Bueno, hay que decir que el testigo no fue, por lo tanto, el testigo no ha influido en el caso. Eso es importante. El testigo no fue. El testigo, además, no estaba citado ni tan siquiera por la corte. O sea, ¿de qué testigo estamos hablando? Porque esos documentos nosotros los tenemos que al final no se le citó por la corte. Con lo cual, si están hablando de una extorsión o de un soborno de un testigo, ¿qué testigo es? ¿Dónde está la posición como testigo de este señor que no ha sido citado como testigo? Vamos a ver. Pero, además, todo eso ya no cuenta porque hay una sentencia. No, ya no cuenta, efectivamente, Jaime. Pero sí que es verdad que cuenta todo, como ha dicho Ángel, que el caso siga latiendo de la manera que está latiendo. Entonces, si ellos quieren denunciar, ojalá denuncien porque como va a haber acciones judiciales también por nuestra parte... Pero, entonces, ¿vosotros negáis que se haya pagado a ese testigo? Es que no se le ha pagado a ese testigo. Pero sí le habéis sufragado gastos, Carmen. Evidentemente. Si nosotros pretendíamos, pretendíamos en un... Eso la ley lo permite, hay que decirlo también. No, claro que lo permite la ley. Vamos a ver. Yo soy abogada. Claro que lo permite la ley. Vamos a ver. Si aquí hay un ofrecimiento de un señor, que además es pareja sentimental de este señor y que no se presenta como tal, sino que se presenta en su momento. Un momentito, Laura. ¿Has visto? Él tiene posibilidades de ayudarnos, que esta conducta... Lo dice es el intermediario. El intermediario. ¿Has visto que dice que es mentira el hecho de que sea testigo y tal? Pero da por hecho que es pareja sentimental de Ewing. O sea, quiero decir, es lo que les interesa. Es totalmente cierto. Ella da por hecho que es totalmente cierto que Ewing era su pareja porque lo está diciendo. No sé si os dais cuenta. Pero luego todo lo demás es mentira. Quiero decir, es para unas cosas. Sí, para lo que me interesa es cierto pero lo que no me interesa no es cierto. No sé. Tiene toda la razón. Vamos a seguir oyendo. Mediario, si este señor se presenta y nosotros decimos, hombre, pues vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros... Que no voy a volver atrás porque hay una sentencia, Jaime. Y yo no voy a volver atrás. Pero si en su momento esto podía aportar una visión para el caso por parte de la defensa, pues nosotros contactamos. Evidentemente... Sí, porque hay que decir, hay que explicar primero, yo creo, un segundito, Carmen, para que nos entiendan los oyentes que este testigo en el 2021 había denunciado a Guiñarrieta en Colombia porque era en pareja y le acusaba en Colombia, creo recordar, ¿no? Sí, en el 2021. Bueno, yo tengo esa denuncia, de hecho, le acusaba de amenazas y de acoso, de llamarle por teléfono continuamente y todo esto porque no soportaba, según este sujeto, que hubiera roto la relación con Ed Guiñarrieta. ¿Qué ocurre? Yo creo que Carmen... Para la gente que no sepa, para poder atestiguar que una denuncia es real, esa denuncia tiene que llevar un timbre, tiene que ser timbrada o tiene que ser corroborada por una notaría o por alguien o un organismo oficial, en este caso de Venezuela, que hubiese corroborado que esa denuncia es cierta y eso no está hecho. O sea, esa denuncia en ningún momento ha sido timbrada ni ha sido corroborada por ningún organismo oficial, por lo tanto, lo que tienen es un papel, manuscrito, porque además es manuscrito, yo no sé si lo he llegado a verlo, pero por lo que cuentan, exacto, por lo que cuentan es manuscrito y con un sello que lo puedo hacer yo ahora mismo si queréis en Adobe Photoshop en media hora Quiere decir que no consta en ningún registro de administración alguna que ese papel se haya entregado. Y es más, ya no es eso, sino que no consta siquiera si es real. Esta es la denuncia, miremos. Ahí tiene la denuncia. O sea, quiero decir, eso lo puede hacer un niño de 10 años con conocimientos básicos de informática. Por lo tanto, decir que eso es real y un periodista como Moya que está hablando y decir yo tengo la denuncia, la he visto, bueno, tú tienes un papel que te han dado que dicen que es una denuncia. Ahora, está timbrada, la habéis corroborado, se habéis gastado las perras porque te gastas 10.000 euros que menos que gastarte 10.000 euros por lo menos corrobora que esa denuncia es real. Vea un estamento oficial dentro de Venezuela que te lo sellen, te lo timbre y tú tienes un papel oficial diciendo que esa denuncia es real y que todo lo que en ella se refleja queda registrado tal fecha y tal día como figura en esa denuncia. Esto no está hecho. ¿Cuándo no está hecho? Después de gastarse el dinero que se ha gastado, por algo será. ¿Pero ese sello de qué es? Este es de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero este sello, este sello me comentaba un abogado venezolano. ¿En PNG? Sí, pero incluso me decían pero realmente mira con la situación de Venezuela tú llegas a un lugar y le dices a un guardia te doy 10 dólares porque me prestes el sale y me sale. Claro, que la denuncia no se puso en Colombia entonces, se puso en Venezuela supuestamente. En un puesto de policía de fronterizo, o sea, ni en una comisaría, ni en un puesto de policía fronterizo, tú dime a mí esta denuncia que, bueno, es que vuelva a lo mismo. ¿Por qué no está timbrada? ¿Por qué no está corroborada? Pues porque no interesa ni que se timbre ni que se corrobore. Claro. Pero sí que he escuchado alguien diciendo que la denuncia había sido puesta en Colombia. El matasello o el sello ese... Sí, eso ha dicho el periodista que no sabe ni de lo que habla. No, no, no. Se puso en Venezuela. Ah. Se puso en Venezuela. Pues vete a comprobar denuncias en Venezuela estando en la situación como está. Se puede hacer. Una persona va a un estamento oficial y se corrobora y se paga que va a dar tres pesetas y se corrobora así. Cierto, aquí en España yo pongo una denuncia y si hace falta que esa denuncia se pueda ver fuera de España yo voy, me timbran la denuncia y puedo ir a cualquier sitio internacional para que se vea que esa denuncia por lo menos es real que lo que pone ahí se puso en ese día y no se inventó en el... ¿Me entiendes? Eso no está hecho. Y no olvidemos que Esther viajó a Venezuela. Sí, ¿qué dice? Es decir, ¿no exploró ella si esta denuncia era falso o no? Yo ya no he llegado a hablar con ella. Yo sé que ella se ha quedado investigada pero aquello tiene en cuenta que lo pagaron. O sea, que el programa no pagó aquello. O sea, que tampoco siguió mucho. Pero aún, la cuestión aquí es aún siendo cierta la denuncia razonemos por absurdo Esa denuncia automáticamente convertiría a Edwin Arrieta en un acosador obsesivo que tendría que haber extorsionado emocionalmente a Daniel Sancho hasta llevarle a esa supuesta jaula de cristal en la que Daniel Sancho pudo haberse sentido atrapado hasta el punto de decidir premeditadamente de quitarle la vida y descuartizarle. Es decir, hay muchas formas de salir de una situación así. ¿Dónde está el nombre del guardia que recoge la denuncia y el número de identificación? ¿De expediente? No, no, de identificación del guardia. O sea, aquí en España tú vas a poner una denuncia y tienes un guardia civil o un policía que te dice planta la denuncia afundanito de tal que condena ahí tal y tal y tal frente a la gente tal con número de placa tal y tal y tal. Yo ahí no lo veo. Y tienes un registro de entrada normalmente. No, no, tiene que haber un guardia que te lo recoge. Ahí se lo pone el teniente hoy siendo 12 de junio de 2021 a las 9 de la mañana se presenta en esta comandancia el ciudadano no sé si eso que está tachado sería tal no porque sería un antonio titular de la cédula la cédula es lo que le tracharon quien reside en el nombre de quien recoge la denuncia con el número de placa o el número de identificación porque lógicamente esa denuncia la recogida a alguien y eso tiene que venir en una denuncia tiene que venir la persona que te recoge la denuncia no sé, no sé yo que me loco pero yo puse una denuncia el otro día me lo pone el guardia tal o la guardia es una chica tal recoge con número de identificación tal y tal recoger la denuncia tal presentada por fulanito de tal es que lo normal te vuelve a repetir o sea, la ha rellenado un niño o sea, la ha rellenado un Wilson o el que sea ha dicho yo, venga en el que le ha puesto el número de guardia el que ha rellenado tendrá que decir quién la recoge o no ponemos quién la recoge porque entonces una firma normalmente el sello se pone encima de una firma no hay ninguna firma pero ¿y a quién vamos y pedimos explicaciones? ¿tú has recogido esta denuncia? yo no porque no, claro si es que no hay nadie que preguntárselo estoy de acuerdo vamos a seguir oyendo lo que dice Carmen Balfagón no se escucha, Laura no, no, no permíteme lo pongo nuevo a las parejas de este señor y que no se presenta como tal sino que se presenta en su momento diciendo que él tiene posibilidades de ayudarnos que esta conducta el intermediario si este señor se presenta y nosotros decimos hombre, pues vamos a ver ¿por qué? porque nosotros que no voy a volver atrás porque hay una sentencia Jaime y yo no voy a volver atrás pero si en su momento esto podía aportar una visión para el caso por parte de la defensa pues nosotros contactamos evidentemente sí, porque hay que decir hay que explicar primero yo creo un segundito Carmen para que nos entiendan los oyentes que este testigo en el 2021 había denunciado a Wienerrieta en Colombia porque era en pareja y le acusaban en Colombia bueno, incluso incluso cuando hablé con Nilsson él dice que es que él se había ido a Colombia y estaba trabajando en un hotel y ahí llegó Edwin Arrietti que así se conocieron o sea que ellos se conocen en Colombia que tienen una relación pero al final decide regresarse a Venezuela lo cual no es muy creíble en el sentido que quien haya salido de Venezuela no va a querer volver porque sabemos la situación de Venezuela historia de Nilsson hay contradicciones pero bueno yo le agradezco que me haya contactado y que me haya proporcionado información pero siempre le he dicho que me gustaría que en algún momento él aclarara todo esto y lo que sea verdad que lo diga mira si él por necesidad económica mintió pues que lo diga la opinión pública y pide disculpas listo yo siento que hasta le daría mayor credibilidad suponiendo que la relación con Edwin haya sido falsa pero bueno vamos a seguir oyendo creo recordar ¿no? en 2021 bueno yo tengo esa denuncia de hecho le acusaba de amenazas y de acoso de llamarle por teléfono continuamente y todo esto porque no soportaba según este sujeto que hubiera roto la relación con Edwin Arrieta ¿qué ocurre? que yo creo que Carmen y la defensa Marco García Montes etcétera de Rodolfo Sancho y de su hijo Daniel Sancho querían que ese testigo fuera para declarar porque querían sostener que el móvil del asesinato era que Sancho había tenido una pelea una discusión con Edwin Arrieta a raíz de una supuesta separación no lo sé porque ahora están también lanzando la acusación el abogado Juan Gospina con el que he podido hablar está lanzando también la suposición de que quizá hubiera sido por dinero de Edwin Arrieta eso es que hubiera sido por dinero entonces vamos a ver Ángel si es por dinero él puede decir lo que quiera pero las cosas hay que demostrar o sea que sale que Edwin Arrieta le prestó o le dio dinero a Sancho 150.000 euros y que tendrían esa discusión por dinero porque iban a romper su amistad o llámalo X es que es muy fácil decir a un señor que no se puede defender en Tailandia porque está en una prisión de máxima seguridad en Tailandia a un señor que no se puede defender en Tailandia está hablando de Daniel Sancho anda que no han dicho cosas anda que no han dicho cosas de un señor que no se puede defender porque ya no vive a ver que el dicho que este tiene menos papeles que un barco pirata ha quedado claro entonces bueno a partir de ahí yo me creo poco o nada pero yo no soy abogado ni criminólogo o sea esta gente debería de saber que con eso que se ha presentado si eso es lo que tienen ellos ya te digo yo que cortito con casera pero es muy cortito totalmente no se irá bien la señora Arrieta le mandó 150.000 euros sin que se demuestre de qué manera se los mandó pero Carmen su abogado dice que se demostró en el juicio es que eso es mentira es que eso es falso totalmente falso los abogados se acusan de mentira eso que está diciendo es mentira es que Juan Gó no ha presentado en el juicio que se mandaran 150.000 euros en el juicio se presentaron creo que fueron 5 o 6.000 euros el resto es una cosa que hemos escuchado hablar yo tengo testimonio de gente que recoge que se mandó más de 150.000 euros pero es mentira que Juan Gó en el juicio dijese o haya dicho en ningún lado que se han presentado 150.000 euros es que es falso lo que están diciendo ¿en audios en algunos que salgas tú? posiblemente claro posiblemente ya han salido en algún medio de comunicación ella tiene claro que hay audios que le involucran a ella hay que ser torpes en serio de verdad hay que ser muy torpes para mandar whatsapp de audio o incluso escribir por whatsapp que hay que ser muy poco inteligente de verdad ya no puedo meterme con ellos o sea de verdad te lo juro ojalá esta gente yo no tuviese que pero es que hay que ser muy torpes para dejar ese rastro sabiéndolo y sabiendo lo que están haciendo o sea yo lo veo de una torpeza supina o sea hay que ser muy torpes sinceramente porque hay audios de Carmen Balfagón de Chipirra y de Rodolfo a mí me dijeron desde chiquitito lo que no quieras que se sepa no cuente lo que no quieras que se sepa hostia pero es que esta gente no sé o sea cometa un delito y además deja el rastro un delito o un presunto delito yo no sé si es delito pero es que incluso no siendo delito va dejando un rastro ahí que por lo menos éticamente es reprochable como ha dicho la Balfagón antes o sea va dejando ahí un rastro que no debería y mucho menos pringarse Rodolfo y vuelvo a repetir Rodolfo aconsejado por estos dos porque él no tiene por qué saber en asuntos legales para eso tiene un bufete de abogados contratados o sea yo la verdad que no a mí me supera me supera a mí me supera yo no es que lo tenga por una persona super inteligente pero por lo menos inteligencia media no sé si nosotros iréis dejando este rastro en whatsapp en mensajes lo de Rodolfo quizás sea más explicable no digo justificable sino explicable en el sentido de que bueno estando en la situación que estaba en fin hubiese hecho cualquier cosa incluso adelantarse a los abogados y estar presente incluso dar fe a través de la conversación por su voz de que estaba dispuesto realmente a muchas cosas para que esa persona fuese a testificar pero en efecto pues todo lo demás resulta extraño si no es por el uso horario lo normal hubiese sido a través de llamadas de teléfono lo que pasa es que la llamada de teléfono también cuesta y ni aún así hay cosas que se tienen que hablar en persona y si son cosas tan importantes te pillas un avión y te encajas allí y te reúnes con él y acuerdas lo que sea en persona pero tío no dejas un rastro como el que has dejado es que yo que sé yo es que hay cosas que me superan claro ahora ya viendo ese tipo de cosas y me explico el informe que han hecho y han presentado a la fiscalía con los chugasqueros y los cocos tremendo tremendo ahora tiene implicación muchas cosas pero que hay que ser de verdad y yo estoy de acuerdo con Roberto que acaba de decir que todavía Rodolfo ya lo puede entender en el sentido de que bueno tal vez una ruptura con la realidad un momento de crisis chopo traumático todavía en el caso de Rodolfo no es que lo estoy defendiendo pero hasta cierto punto lo entiendo pero en el caso de Carmen Balfagón y Ramón Chipitraz que eran las personas que se supone lo estaban asesorando ¿cómo es posible que le hayan permitido hacer esto? ya han sido cómplices porque no es que en los audios solamente aparece Rodolfo es que aparece Carmen Balfagón dándole instrucciones a Nilsson Domínguez y Chipitraz también o sea no sé si me dicen o sea no es que Rodolfo lo hizo solo y ni modo pues ahora vamos a buscar cómo arreglarlo ¡no! es que lo hizo en coordinación con los chicos también y Chipitraz escúchame vamos a escuchar al final de la entrevista que ahora es cuando viene lo mejor y te cuenta por qué está dolida ella sí porque a mí me faltan todavía datos para encajar con lo que me has puesto de montes que son míos pero insisto si esos audios se ponen así sin más además yo no me arrepiento de nada de lo que se ha dicho porque insisto ni se ha comprado a nadie ni se ha tratado de comprar un testimonio que fuera falso es que es muy grave pero vais a presentar acciones legales contra aquellos medios que han publicado esos audios sí ya están en marcha bueno yo a ver lo que os reprocha la defensa de la familia de Winarieta de la víctima siempre y con todo respeto aquí la víctima es Edwin y absoluto respeto pero lo que os reprocha decía que por aquí llamabais a testigos al juicio que iban a declarar pues que Edwin era una mala persona etcétera en referencia a este testigo en Insung por el cual está todo esto liado decía que él jamás llevaría a una persona para desacreditar a alguien que ha sido asesinado y descuartizado os acabo de decir al principio del programa que es que ni estuvo en la lista de testigos o sea fíjate tú la falta de información que tienen y eso se puede demostrar porque se lo diga a su amigo porque tampoco tiene falta tiene una falta de información Montes que te caiga o sea yo es que ya no creo que yo creo que no salió ni en su mario o sea que ya si ya no saben uno ni qué testigo lleva el otro cuando al final la defensa la ha llevado a Montes yo ya es que creo que esta gente tenga mirada venga porque ya Marcos dijo que era testigo y ahora dice ella que no estaba en la lista de testigos cuando en realidad si estaba Carmen porque hay un audio tuyo diciéndolo claro porque tenemos la lista de testigos propuestas por la defensa bueno yo también la tengo que poner testigo protegido ¿quién era? testigos protegidos yo también la tengo no te digo porque yo también la tengo es que lo gracioso de la lista de la compra la lista de la defensa que hace esta gente es que es muy interesante porque no pone nombres pone especialista en sierra traductores españoles no sé qué no te pone nombres ninguno claro si también sigo digo yo que no estaba pero bueno ha confirmado García Montes que sí que como testigo estaba y que iba a ir como testigo la ha confirmado el abogado de Daniel Sánchez porque ni Marfagón ni Cipriza son abogados de Daniel Sánchez pero es que aunque no lo confirmara tú sabes muy bien que por qué tú le pagas 10.000 euros a alguien por nada por bondadoso nadie va por la vida te doy 10.000 euros eso yo no lo sé bueno lo digo yo lo digo yo lo digo yo lo digo yo no te preocupes evidentemente Rodolfo le ha pagado 10.000 euros a Nelson para que vaya a declarar porque por regalo no lo hizo por buena voluntad no lo hizo entonces cuando ella dice que no era testigo entonces contradice testigo porque le pagan 10.000 euros yo no me lo estoy inventando yo tengo los recibos de las transferencias bancarias yo si yo pudiera entrevistar a Carmen le diría Carmen pero si yo tengo los recibos porque tú le mandabas dinero a este hombre si no estaba en la lista de testigos vamos a ir oyendo pues no era esa persona sino otra persona que vino de Colombia ¿y testificó? no testificó tampoco ¿por qué? porque el tribunal mira esto es nuevo Jaime porque el tribunal no lo ha admitido pero ese testigo fue a Tailandia ¿y qué iba a decir Carmen? pues su historia ya no tiene caso contarla bueno depende de que somos periodistas vamos a intentar avanzar tenemos la sentencia el pasado jueves 29 de agosto se conoció está el recurso ¿querías decir algo? sí quería decir insistir testigo protegido hace referencia a una persona en concreto pero nunca al señor Nilsson Domínguez y se quiero dejarlo claro o sea nunca al señor Nilsson Domínguez pero le pagaste 10.000 euros bueno igual que se lo diga a Montes que hable con Montes que vaya con el cura al aire yo me baso en lo que dice Montes que era el abogado de Daniel Sancho y Montes dice que era testigo protegido y que estaba llamado a declarar a la corte ya está porque el abogado era García Montes no ella además hay que ser muchos sitios diciendo no no yo no tengo nada que ver con la defensa de Daniel hostia a ver que tardó en telemadrid cuando vio que se le venía la cosa jodida en decir no no yo no tengo nada que ver con la defensa de Daniel yo soy abogado de Rodolfo y portavoz esto es lo que dijo nada más salir de sí 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 es verdad lo recuerdo perfectamente cuando va a la escalerita lo primero que digo no no esto es de García Montes vale pues entonces García Montes está diciendo que se iba como testigo y él es el abogado él sabrá que iba como testigo más que ella eso a mí me hace intuir porque estamos en el campo de las especulaciones que ahí ya algo había ocurrido yo creo que estamos asistiendo ese diente que estamos asistiendo a un soltar lastre soltar amarra y recogida de cable es monumental salva una estampida de cada cual a su manera de manera desorganizada como cuando en una yo qué sé en una plaza sucede algo la gente sobrecogida por el pánico va corriendo por un lado y por el otro de manera caótica es que tengo esa sensación en la conducta de ellos dos yo creo que se deberían de reunir todos Balfagón Chipirras García Montes y Rodolfo y ponerse de acuerdo por lo menos ponerse de acuerdo en lo que van a decir porque lo que no puede cada uno por su lado va diciendo una cosa distinta porque están dando una imagen yo no puedo salir diciendo este testigo ni de coño vamos esto no iba a ir una persona que se supone que no es el abogado de Daniel Sancho y el otro que se supone que sí era el abogado de Daniel Sancho diciendo que sí, sí estaba como testigo estaba tal mañana que va a decir que es la mentira que se ha olvidado que se ha equivocado yo creo que cuanto menos antes de todo esto viendo lo que ha pasado viendo que estaban esos audios yo hubiera coordinado un gabinete de crisis o sea hubiese cogido el teléfono y habría dicho si no puedo de forma física coño vamos a reunirnos aunque sea online y nos vamos a poner de acuerdo pero en un frente común no vaya a ser que vayamos diciendo uno es una cosa como está pasando y otro vayan diciendo otra pero hostias que no se ponen de acuerdo ni con esto pero yo te digo por deformación profesional yo casi nos he estado tropezando pero yo me pregunto ¿se van a querer reunir? es decir que yo creo que tenemos que formularnos esa pregunta ¿se van a querer reunir? porque lo que van a tener para dar respuesta a Roberto ¿eh? van a tener una respuesta yo creo que van a tener que hacerla que se reúnan sí que vayan a querer hacerlo yo tengo mis dudas porque precisamente esa frase de García Monte marcando la distancia en la escalinada ya es sintomática de que algo ahí había ocurrido posiblemente a ver yo creo que es lo que intuyo que García Monte pese a haber construido un relato que gracias a la defensa no le dieron la pena de muerte efectiva se la conmutaron etcétera fue una forma exactamente porque fue porque colaboró en la fase inicial Daniel Sancho pero más allá de eso tengo como la sensación de que García Monte posiblemente siente que vas a ir salpicado de eso y se está enfrentando a una crisis reputacional a la que no se quiere enfrentar y que está tratando de soltar lastres como sea esa es mi interpretación está dejando tierra de por medio tratando de que no se le vea junto con esa gente porque sabe que en fin ganando o perdiendo al menos a nivel reputacional esto le va a hacer mucho daño y creo que esa voluntad de marcarse digamos de dejar tierra de por medio al final no está haciendo bien a la comunicación entre ellos y están sucediendo estas cosas que estamos viendo que son básicamente el resultado efectivamente de una escasa o nula comunicación bueno primero coordinación que se debe a una escasa o nula comunicación y si no comunican llegados a este punto después de haber pasado por lo que han pasado no es porque no puedan comunicarse es porque a lo mejor por parte de una o ambas partes al menos hay una voluntad de no quererse comunicar de no quererse mojar más en este tema yo lo interpreto así o rompieron definitivamente o rompieron y dijo Marcos mira Carmen yo te dije desde el día uno que no hicieras eso ahora estamos con estos problemas busca cómo resolver y ya no me sigas metiendo hombre habría que conocer muy bien cuáles fueron los pactos entre ellos tengo como la sensación que García Monte fue como la empresa adjudicataria de este proyecto que fue subcontratando partes y que fue la encargada de construir el relato y relacionarse con los medios para que ese relato avanzara posiblemente en pro de que no afectara al apellido Sancho o sea primero para ver si entiendo primero Carmen contacta a Rodolfo y luego es Carmen quien contacta a Marcos García Montes yo tengo entendido ah si o Carmen aconseja a Rodolfo contratar a García Montes es lo que yo tengo entendido ah vale yo tenía entendido que que el abogado oficial era García Montes la primera escena es el abogado de Daniel Sancho de hecho es el que tiene los poderes como abogados y representarlos aquí en España porque en Tailandia no puede ser de hecho es García Montes el que representa a Daniel Sancho cuando viene el juicio de la pelea esa que estuvo esperando el taxi y tal que eso es para recuperarlo eso es poesía o sea que salen del juicio él y el abogado que tenía Daniel Sancho porque Daniel Sancho tenía otro abogado más en ese juicio y sale el otro abogado diciendo no, ya sabemos que en Tailandia tampoco va a tener una condenadura porque cae la propia o sea eso es poesía pura que pena que no tengamos el nombre de ese abogado también para darle un pin o sea es que de verdad es que ha sido todo tan yo no sé cómo explicarlo tan estrambótico que vista ahora con retrospectiva dice uno Dios mío que pena que no se acuerde uno de los nombres de la gente pero habría que acordarse del nombre de ese abogado también para felicitarlo desde aquí por sus predicciones vamos a terminar de ir la entrevista ya va a terminar en vez de comprobar eso que además la acusación tenía la oportunidad de comprobarlo porque tiene la misma documentación del sumario que nosotros podría haber comprobado si este señor realmente iba a testificar entonces podría haber montado la que ha montado pero es que este señor nunca se planteó como testigo y me pregunto y podría a nivel de motivación de García Montes estar el hecho de que porque es evidente yo lo veo es evidente que quiere marcar distancias puede ser que por ser el digamos la persona referente de Daniel Sancho teme que precisamente de levantarse algo de descubrirse algo pueda ser incriminado en Tailandia existe esa posibilidad si te fijas y además ni conocía a Montes hasta dónde salpica lo de Nilson a Montes que no lo sabemos yo realmente no lo sé lo desconozco totalmente yo creo que no lo salpicaría es bueno a mí lo que Nilson me ha dicho Montes lleva ya muchos tiros pegados Montes no va a caer en eso te lo digo yo dudo mucho lo dudo sinceramente que encontré ningún audio que incrimine a Montes en ninguna cosa Montes perro viejo ya Montes no es un tío que tú lo puedas coger y liarlo como salió a la balfabón y el otro y se lian habla por whatsapp y ha mandado mensajes eso no se lo ha hecho a Montes o sea Montes Montes vamos a ver García Montes un abogado lleva ya muchos años en este país lleva muchos años bregando con muchos tipos de personas que ha llevado casos de gente muy famosa que ganará más o ganará menos casos pero el tío ha estado siempre en la palestra y es un tío ya que es perro viejo García Montes lleva ya pero son 30, 40 un chorro de años de carrera entonces no vais a pillar a Montes en un renuncio como este ya lo digo yo sí pero él responde él responde legalmente de Daniel Sancho en Tailandia es que Tailandia no puede responder ningún abogado español solamente los abogados tailandeses él responde a Daniel Sancho legalmente aquí en España para poner denuncias en nombre de Daniel Sancho para representarlo si hay una denuncia en nombre de Daniel Sancho aquí en Tailandia aquí en España sí y se supone que es el asesor de la defensa tailandesa bueno a ver ellos no tienen tiempo para reunirse ahora y quedan en algo pero se reunieron más allá aquella rueda de prensa tan magnífica que dieron hace unos meses así que podrían hacer algo parecido ahora es evidente que algo ha ocurrido algo tiene que haber ocurrido porque su patrón de conducta al principio era uno de ir más o menos todos coordinados con una sincronización del relato y ahora cada cual está haciendo un salvase quien puede ¿no? exacto pero que podían quedar como que daron para la rueda de prensa y por lo menos enseñarnos o darnos otro momento histórico como aquel la verdad pero también le voy a decir otra cosa mira si os quisiera neutralizar a Nilsson Domínguez con convocar una conferencia de prensa y decir la verdad neutralizan a Nilsson o sea a ver a mí me encantaría yo sé que todo el mundo no coincide conmigo en esto pero si yo fuera la asesora comunicacional de Rodolfo yo le diría Rodolfo convoca una conferencia de prensa reconoce tus errores pide disculpas dice era un padre desesperado en esa desesperación yo pensé que podía ayudar a mi hijo no fue éticamente correcto me arrepiento pero si yo le pagué 10 mil euros a Nilsson le pedí que mintiera y estoy arrepentido yo atajaría el problema sí honestamente te lo digo se lo digo a los dos porque decir no era testigo uno dice que era testigo la otra que no era testigo y Nilsson tiene audio de Carmen Balfagón diciendo que tú como testigo en Tailandia vas a decir esto y esto y esto el día que Nilsson Domínguez saque todo lo que tiene van a quedar peor entonces ellos se deberían adelantar y esto es un consejo tómenlo si quieren o no lo tomen dudo que vayan a ganar pero bueno mi consejo es adelántense porque Nilsson está haciendo negociaciones en este momento para sacar incluso documentos entonces no esperen que Nilsson saque esto es como esto es como el cerdo se aprovecha cada parte para sacar provecho hostia puta esto tiene más historia que Juego de Tronos sí es más le voy a decir o sea Nilsson ya cuenta con un buffet de abogados en España que está preparando una demanda contra Rodolfo y sus abogados por violación contra la intimidad y el derecho a atentar contra su esto no va a acabar nunca esto es lo que te quiero decir entonces lo que ellos deberían hacer es salir públicamente reconocer los hechos pedir perdón y listo mira capítulo 1 cómo fabrico mi denuncia falsa capítulo 2 cómo contacto con los sanchos que no sé muy bien cómo va a ser el tema el documental me lo estoy imaginando recuerda que Nilsson tiene grabaciones durante más de 6 meses y recuerda que Nilsson pero será sobre eso el documental porque qué va a contar su vida con la rieta no, no, no cómo lo contacta cómo él contacta a Rodolfo o lo contacta cómo incluso él se convierte no lo olvidemos en un operador de Rodolfo es verdad lo pagan para ir a Colombia tengo yo entendido eso con todo este daño para ir a Colombia a buscar gente o no sé qué historia tendrías que montar un NG danificado por una rieta o algo así totalmente entonces esto PQ se extiende yo le diría a Rodolfo a no ser que Rodolfo esté pensando pagarle dinero a Nilsson por su silencio pero no creo porque sería bastante riesgoso ¿sabes qué pasa con esta cosa? cuando tú dices ni para que fuera por churro porque es que te lo guardas te lo graba y mañana te lo sacas o sea yo ya no le pagaba Nilsson ni poría por churro ni lo llamaría ni lo contactaría porque Nilsson es muy inteligente él sí pero el resto parece que pecaba de lo contrario vamos que lo que traiga que lo llamen no me traiga nada Nilsson tiene grabado todo desde el día 1 sí pero no tiene ninguna relación con el Wynardieta que no no entiendo porque fue en 2021 ya se podía grabar o sea quiero decir mira todo lo que tiene de la familia Sancho pero de Wynardieta no saca ni una conversación en la que Wynardieta lo está acosando o le esté diciendo cualquier barbaridad por su parte un triunfo si tiene esos audios lo hubiese sacado yo te digo que esos audios hubieran rodado por toda España no, no los tiene yo en lo personal aunque él lo niegue y bueno yo creo que él no fue pareja de Wynardieta él vio una oportunidad de negocio y lo aprovechó pero como siempre he dicho desde el día 1 los que estuvieron dispuestos a pagarlo fueron Rodolfo y sus abogados grabó a los Sancho y los tiene todo guardadito ¿cómo sabía el tío que en un futuro le podía valer? mira como de Wynardieta no hay nada ni foto ni grabación de audio porque si te acosa y te llama 200 veces conociendo a Nilsson que lo graba todo tiene que tener conversaciones y tiene que estar ahí y Whatsapp y no, pienso yo ¿no? porque tú puedes cambiar pero el Whatsapp te lo vas llevando si lo ha grabado si lo ha grabado es porque sabía que el material que estaba grabando podía tener algún tipo de relevancia que no eran no eran conversaciones de en fin me explico que sabía que ahí se cocinaba algo en eso pensaba la cárcel no va a venir tú a robar o sea eso lo tenía claro desde el primer día está claro pero si es que es absurdo pensar al contrario una persona que ha grabado todo que lo está enseñando todo si lo tuviera de Wynardieta hubiese hecho exactamente lo mismo yo creo que no lo tiene pero también quiero la reacción no, no, si lo tuviera ya no hubiera visto en Sonsoles y no hubiera visto vamos, no, espérate vamos, si alguien tuviera eso de Wynardieta si alguien tuviese audio de Wynardieta amenazando a alguien o acosando a alguien ya te digo yo que eso aquí no hubiese dado igual derecho a intimidad ni las leyes ni otra hubiese salido en Sonsoles hubiese salido en Tardear hubiese salido por todo lado pero os digo más os digo más eh os reto a buscar a cualquier persona que haya interpuesto verdaderamente una denuncia por acoso contra alguien y no haya guardado una prueba es que es absurdo es absurdo cuando tú denuncias a alguien recopilas algo de pruebas debes tenerla por tanto esto nos lleva a en fin a poner en cuarentena ese documento de verdad y de la autenticidad podría representar los registros de llamadas donde tiene los 200 o 300 llamadas de Wynardieta porque si no tú ponte que sea denuncia porque Nilsson no sabe dónde estaba pero imagínate que dentro de un mes hubieran llamado de la corte venezolana y hubieran dicho aquí tenemos la denuncia que pusiste traenos las pruebas no es que no tengo ninguna entonces que denuncia miente pero poco no es que no lo entiendo o sea que no y finalmente solo les quiero poner un fragmento de la entrevista que dio Milangi que es la abogada de Nilsson con la que yo he tenido la oportunidad de hablar también y quiero escuchar su opinión acerca de estas declaraciones y también le voy a contar lo que me ha dicho Nilsson como padre se me parte el corazón cirujano indeseable a cuántos habrás cirujano indeseable a cuánto habrás maltratado se merece marchar su nombre a pesar de que esté muerto joder madre mía y eso lo dice Rodolfo Sancho correcto me lo puedes leer otra vez por favor o sea voy a ponerlo de nuevo como padre se me parte el corazón cirujano indeseable a cuántos habrás cirujano indeseable a cuánto habrás maltratado que ahí ahí no es que ella se haya equivocado es que ahí hay una mala palabra entonces ella para no decirlo al aire pero ustedes entienden lo que dice no cirujano indeseable ella está censurando se merece marchar su nombre a pesar de que esté muerto joder madre mía ¿qué opinan ustedes de esta manera en que Rodolfo se refería a Edwin Arrieta que no olvidemos que es una persona que no está y a quien tu hijo asesino a ver yo lo contextualizaría lo contextualizaría dentro de una un estado mental del padre de Rodolfo Sancho ¿no? del padre del asesino que yo creo que estaría dispuesto a buscar y obtener debajo de las piedras cualquier tipo de información para justificar el gesto de su hijo siendo un gesto que sabemos todos que es deleznable que es condenable etcétera pero yo creo que un padre en ese amor incondicional que pueda sentir para un hijo estaría dispuesto hasta a lo irracional en fin el amor de los padres para los hijos es tan irracional que puede llegar a eso ¿no? entonces yo lo contextualizaría dentro de digamos dentro de ese marco ¿no? de la voluntad de Rodolfo Sancho de querer aferrarse a cualquier cosa para en fin exculpar a su hijo ¿no? pero por esto no lo estoy justificando por esto lo que te parece es que Ewing importa poco y nada pero eso es normal o sea para él Ewing es su enemigo muerto o vivo es su enemigo él lo ha marcado como su enemigo y el que ha hecho que esté pasando por el momento de vida que está pasando punto es lo que ha hecho pero no le parece que hay muy poca empatía de parte de Rodolfo pero eso me parece desde que hizo el documental o sea desde ahora que se ha gastado audio yo y eso es lo que está escuchando sabe Dios como habrá privado pero eso ya daba yo con ello por hecho que ahora ha salido el audio bueno yo creo que para un padre es mucho más fácil sobrellevar el golpe de realidad de ver que su hijo ha matado a una persona y lo ha descuartizado aferrándose a cualquier atisbo de explicación justificación del hecho ¿no? por tanto por tanto es que yo lo enmarco en eso y repito no lo estoy justificando estoy tratando de darle una explicación dentro de un contexto mental en el que puede haberse encontrado Rodolfo Sánchez creo que hubiese estado dispuesto a aferrarse a cualquier tipo de incluso fantasía con el fin de sobrellevar un poquito mejor ese caso imagínate que para un padre que tiene un hijo que ha asesinado descuartizado a otra persona entenderéis que es mucho más fácil sobrellevar esto pensando que su hijo se ha tenido que defender de algo a que lo haya hecho fríamente calculándolo de manera premeditada etcétera etcétera yo lo enmarcaría en esto bueno la cuestión es que empatía ninguna lógicamente para mí lo tiene como su enemigo porque es el que está causando ahora mismo el daño a su familia y ya está y él habla así de también hay que tener en cuenta una cosa es una conversación privada ¿qué quiere decir con esto? más que nos pese mucha gente es muy políticamente correcta y luego sus conversaciones privadas con tu pareja con un amigo si sacásemos de contexto o cogiésemos esas conversaciones y las pusiésemos en algún lado igual a más de uno nos dirían oye mira lo que ha dicho este lo que ha dicho aquel porque al final no dejan de ser conversaciones privadas en las que te sientes cómodo y hablas como quieres hablar entonces si Daniel Sancho ha creído la versión de su hijo y Eguina Rieta para él intentó abusarse solamente de él y hable mal de Eguina Rieta en una conversación privada pues oye hasta cierto punto es lo normal no Eguina Rieta la víctima sí que él la tiene como enemigo también entonces para hablar eso es muy complicado a nivel moral y ético porque es una conversación privada y lo políticamente correcto en conversaciones privadas y dudo mucho que aquí ninguno de nosotros podamos decir tiro la primera piedra si nos cogieran a conversaciones privadas hablando de muchas veces de cosas te pondrían a sacar los colores a cualquiera creo eh igual me equivoco bueno pero si mi hijo matar a una persona triunfa no 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 estamos hablando de eso pero te quiero decir tú ponte en el sitio a ver y yo soy el que no justifica nunca a Rodolfo me conocéis soy el primero que dice que no tenía que haber hecho un documental que eso es moralmente reprochable pero ahora ponte en la mente de Rodolfo Rodolfo ha cogido a David Wienerrieta como su enemigo porque según él y según la versión que sostiene ha hecho daño a su hijo es un mecanismo de defensa exacto hasta tal punto que ha conseguido que su hijo lo mate eso es lo que tiene Rodolfo Sánchez en la cabeza y en una conversación privada habla así de esa persona que para él es su enemigo voy a repetir eso es una conversación privada es donde uno se suelta que es reprochable claro y que no se debería de hacer también pero que es una conversación privada otra cosa es el documental que ahí se está lucrando con el asesinato de su hijo es que yo haría esa diferenciación no es lo mismo que cuando tú hablas en privado con alguien que tú tienes como tu enemigo o sea porque te digo una cosa los muertos no son siempre buenos o sea quiero decir no porque uno se muere es una buena persona y no estoy hablando de Wienerrieta quiero decir eso que se suele decir oye pues ha muerto Fulanito que bueno era a lo mejor cuando muere Fulanito tú hablas con otra persona y dices que Fulanito lo cabrón que era porque a mí me hizo esto me hizo aquello y ahora tú coges ese audio privado y lo pones a la familia de Fulanito y dices Fulanito pero como estás hablando así de mi familia a ver es que sería un símil a ver si me entendéis sí 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 para Sancho para Rodolfo el Wiener era malo tenía que ser malo tenía que ser malo para que lo encajase mejor para que motivara el golpe una conversación privada a mí no me sorprende yo lo estoy justificando diciendo que a mí no me sorprende sí 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 estoy contigo en ese sentido a mí realmente sí me sorprende incluso cuando Nilsson me dijo que en una ocasión estaban poniéndose de acuerdo con el guión y entonces le parecía que el guión estaba demasiado subido porque ya no era solamente que había tenido una relación sino que lo abusaba físicamente que lo golpeaba que le suministraba drogas que era casi un monstruo entonces le dice Rodolfo yo creo que esto ya está escalando demasiado y entonces le dice el muerto ya está muerto ahorita hay que pasarle lo vivo o sea no sé muchachos yo siento que las declaraciones están caretes de empatía o sea yo entiendo que en confianza nosotros podemos hacer bromas y todo pero si mi hijo matara a una persona yo no me referiría a esa persona en esos términos no sé yo creo que depende de la imagen que tú le hagas de esa persona esto hasta que uno no esté ahí es difícil decirlo yo creo que no sé si existe en psicología lo buscaré pero es como yo creo que esto es como un síndrome de Estocolmo al revés sabe que el síndrome de Estocolmo es el de una persona que justifica al victimario la víctima que justifica al victimario en este caso es un síndrome de Estocolmo al revés es decir es el digamos un familiar una persona afín al victimario que trata de denostar denigrar a la víctima con el fin de sobrellevar esa situación no sé si tiene nombre lo buscaré pero me parece el mecanismo al revés del síndrome de Estocolmo bueno chicos pues les agradezco enormemente haber venido nos quiero abusar del tiempo de los dos gracias por estar aquí espero que en el futuro se repita por supuesto bueno Laura pues sí nos marchamos yo tengo que marchar porque tengo un compromiso un compromiso muy tarde un besito a los dos y seguimos en comunicación chao 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 chao